A ver, ¿qué está pasando, Merlínez? Porque todo mundo está loco con este nuevo pastelito Príncipe Marinela. ¿Acaso está muy rico? Vamos a buscar uno. Hace mucho frío, pero se me desagüe la boca. Aquí estás, por ti vengo. Oh, me he hecho muy barbarios de una vez. Porque hay que probarlo bien. Chula, ya llegamos a casa. Y vean todo esto. Ok, vamos a abrirlo ahora sí. Lo decidí abrir a detalle para no perder nada. Oigan, esto se ve bueno. Wow, viene decorado. Sí, parece un pastelito. No, huele muy bien. Huele muy bien. Lo voy a probar. Ya lo voy a probar. Rigo. Muy rico. Tiene relleno. Chocolatoso, pero el chocolate sabe a un chocolate muy rico, de verdad. Me encanta. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Delicioso. Tienen que probarlo. Este aplauso. No, no. No, no. No. Gracias.